Capriles sigue conspirando por ególatra, por narciso mimado, y no lo hace contra Juan Guaidó, lo hace contra Venezuela, lo hace contra la consulta popular, que es una herramienta para legitimarnos ante los ojos de la comunidad internacional. Lo hace contra la continuidad constitucional, evitando junto a los suyos que dentro de la Asamblea Nacional aprobemos la reforma del estatuto de transición que nos permita la continuidad constitucional. Señor Capriles, si usted no va a ayudar, cosa que entendemos, cosa que entendemos, al menos no eche vaina y deje que Venezuela avance. Gracias. 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 Gracias.